Antes de empezar, quiero dejar en claro que en este video no hablaré sobre el asesino más cruel o el más grande que jamás haya existido, ya que eso lo haré en otra oportunidad. Hoy en The Chris Alpha te mostraré el asesino que en mi opinión es el más mórbido, asqueroso y repugnante que haya pisado la tierra. Este personaje se ha convertido en el asesino en serie más famoso del momento, y no precisamente por sus asesinatos, puesto que se cree que solo mató a dos personas, sino por el museo de terror que había en su casa. Muchas famosas películas no habrían sido creadas si no fuera por este asesino. Las atrocidades conocidas en la granja de Gain forman parte fundamental de nuestra cultura y son referente obligado de análisis y reflexión psicológica. Ed Gain nació en La Crosse en 1906 en el estado norteamericano de Wisconsin, aunque su vida la pasó en Plainfield, el pueblo que da lugar a su apodo. En este pueblo vivía una familia con dos hijos, Ed y Henry. La vida de Edward siempre ha estado marcada por la dureza de su madre. Una mujer muy religiosa que prohibió absolutamente todo a su hijo, hasta el punto de perder los amigos y cerrarse en él mismo. Aparte, recibía brutales palizas tanto por parte del padre como de la madre. Su hermano fue diferente a Ed, puesto que él siempre fue una persona más liberal, dentro de los límites, y también esto ayudó a conocer ciertos mundos inexplicables para Ed, como puede ser el tema de la sexualidad. Toda esta familia vivía en una granja, donde tenían muchos animales, como por ejemplo cerdos. Desde bien pequeño, su padre quería ser de él un hombre recto y fuerte, y es por esto que le hacía participar en las matanzas de animales. Esto inicialmente le traumatizaba, cosa que no gustaba a su padre. Entonces la culpa era de la madre, que no educaba bien al hijo, y era agredida por aquel padre que era adicto al alcohol. Por esto también la madre exageraba a la hora de castigar a Ed, puesto que llevaba la rabia dentro suyo. En 1940, Ed Gein se quedó prácticamente solo. Solo con su madre, puesto que su padre murió, y seguidamente su hermano. La muerte de su hermano fue un misterio hasta su encarcelamiento, puesto que realmente fue el propio Ed quien lo mató. Henry se parecía a su hermano, pero había una gran diferencia. Henry odiaba lo que le inculcaba su madre. Entonces tras la muerte de su padre, le dijo a Ed que debía salir a conocer gente, chicas, y esto dejó en estado psicótico a Ed, y lo mató. Finalmente en el año 1945, su madre Augusta murió tras sufrir un ataque cardíaco, puesto que no superó nunca las dos muertes. Entonces cuando empezó la libertad para Ed Gein, las ganas de conocer el mundo, gente, chicas, el cuerpo humano, etc. Se hizo cargo de la granja, y el cuerpo de su madre no salió nunca de allá. Los Gein no tuvieron nunca relación con nadie, y por lo tanto era imposible que en aquel pueblo alguien supiera de la muerte de la señora Gein. Entonces Ed se la quedó, por el amor que sentía su estimada madre. La tuvo sentada en una silla en su habitación, tal como se muestra en Psicosis, película inspirada en este asesino serial. Entre 1947 y 1954 se empezó a dedicar a desenterrar cuerpos del cementerio del pueblo, llegando a acumular hasta 50 cuerpos en su casa. Los usaba para usos macabramente variados. Usaba los huesos y los cráneos para decorar ventanas y camas. Guardaba colecciones de varios órganos que incluían desde vulvas femeninas hasta narices. Y usaba la piel de las personas para decorar muebles, e incluso se hizo un vestido con la piel de algunas personas, el cual usaba frecuentemente en las noches de luna, y bailaba en la calle. En 1954, provoca la primera víctima. Se llamaba Mary Hogan, la propietaria de un bar, donde Ed había empezado a presentarse de vez en cuando. En 1957, desaparece Berenice Wharton, propietaria de una ferretería que también frecuentaba, puesto que en la granja necesitaba ciertos objetos o herramientas. En los dos crímenes no se encuentran los cuerpos, solo rastros de sangre y cartuchos del calibre .38, y esto hacía suponer que las había matado con un rifle. El hijo de esta última víctima, Frank, daba dinero a Ed a cambio de pequeños trabajos que le hacía varios vecinos. Este hecho le hizo sospechar a él, puesto que también conocía a la otra víctima. Comunicó a la policía sus sospechas. Los agentes de Plainfield fueron a hacer una visita fatal a Ed, puesto que descubrieron lo que ha hecho famoso a este asesino, el museo de terror que tenía en su casa. Además de los terribles y macabros decorados de la casa, encuentran el cuerpo de la señora Wharton clavado a la pared, decapitado y con el cuerpo abierto desde la vagina hasta el pecho. Ed se había preparado una cena con los restos de la señora Wharton. También encontraron una cabeza en un bolso, que resultaba ser el de la señora Hogan. No son las únicas. Hasta nueve cabezas más fueron encontradas en aquella granja, aunque no se sabe si son restos de otros asesinatos o cuerpos desenterrados del cementerio. Ed fue detenido y al juicio se mostró muy tranquilo, muy natural, como si lo que hubiera hecho hubiera sido lo más normal del mundo. Confirmó los asesinatos con toda naturaleza. Al igual que todo lo que hizo con los cadáveres, el juez lo consideró un deficiente mental, una persona psicótica, y fue condenado a ingresar en el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Una vez cerrado, la policía siguió investigando y se encontraron 15 cadáveres más, aunque nunca se pudo saber si estos y el resto de los cuerpos fueron asesinados. Hasta tres desapariciones quedaban sin resolver antes y actualmente, por lo tanto hoy en día desconocemos el alcance entero del currículum de Ed Gain, puesto que él no confesó nunca nada, una cosa muy propia en un asesino en serie. La granja y las pertenencias de Gain pronto fueron puestas a subasta ante el enojo de los pobladores de Plainfield. El ford de Gain fue adquirido en la entonces fuerte suma de 750 dólares por un empresario de circo, quien en lo sucesivo cobraba 25 centavos de dólar por verlo. Finalmente la casa de Gain se incendió, y a pesar de que se sospechaba de mala intención, la investigación falló en hallar a algún culpable. Cuando Gain en reclusión se enteró, solo dijo Just as well, lo que en español sería igual de bien. Los últimos años de su vida, Gain se distinguió por ser el interno modelo. Jamás daba problemas ni requería de las usuales drogas que se administran a los enfermos mentales para mantenerlos en calma. La única extravagancia visible era hacia el staff femenino de la institución, a quienes dedicaba raras e intensas miradas que hacían sentir incomodidad. Eddie Gain murió en el año 1984, dejando atrás una vida que ha dado para una amplia especulación, y sin duda una gran inspiración para el cine de terror de las últimas décadas.